El campeonato nacional de la categoría prospecto El campeonato nacional de la categoría para pre-experto El campeonato nacional de la categoría prospecto ¡Gracias por ver el video! 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 Segunda posición Segunda posición Segunda posición Va a ser arriba Va a ser por la frente La calla Y la bandera blanca Y el centro de la pista Y el partido Como el torneo Solitario En la primera posición El número 5 En la posición Es el de los Sistemas El niño El partido Dando plaza El chino Lo cual es el partido Suena El camino Que hay que tomar En el día de hoy Aquí En el día de hoy Todo está definido Pasa por la parte frontal De nosotros El número 7 El número 7 El número 5 El número 5 El número 5 ¡Gracias!